Bendiga en esta preciosa hora de la noche Alabemos a Dios Dando acción de gracias a Dios por todo lo bueno que ha nacido Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sí, Señor Sí, Jesús Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Adelante Adelante la obra del Señor Y ya no vivo yo Después de la tormenta Viene la calma Viene la calma Viene la paz Si a Cristo derrotía Tú se lo pides Tú se lo pides Ahora danza Ahora danza Ahora danza Ahora danza Ahora danza 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 Y ya no vivo yo 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 Música Anda tu irá Y ya no vivo yo 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 En su garganta una paixión Los que perdieron la semilla Hermosas plantas que no será Andando irá, sí, llorando irá Pero feliz Andando irá, llorando irá Pero feliz es por libertad Andando irá, llorando irá Pero feliz es por libertad Andando irá, llorando irá Pero feliz es por libertad Los que siempre hay con aire Y los que siempre hay con aire Y los que siempre hay con aire Amén ¡Gracias! 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 Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Señor Por la vida Por la vida que me das ¡Gracias! 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 Pagarte no puedo ¡Gracias! 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 Por la vida que me das ¡Gracias! 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 Pagarte no puedo Mi vida Dí adoro Jesús Por la vida que me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Dí adoro Jesús Por la vida que me das No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prenda de amor Tómalo por favor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prenda de amor Tómalo por favor Pagarte no puedo Y adoro Jesús Por la vida que me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Dí adoro Jesús Por la vida que me das ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Gracias! 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 . Pero split Quiero darte las gracias porque te has dado paz Quiero darte las gracias porque te has dado amor Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias porque te has dado amor Quiero darte las gracias porque te has dado paz Quiero darte las gracias porque te has dado amor Quiero de a mí gracias, gracias Gracias, quiero, porque te has dado amor, quiero dar y te las gracias, 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 quiero dar y te las gracias, porque te has dado amor. Quiero dar y te las gracias, porque te has dado amor, quiero dar y te las gracias, porque te has dado amor. Gracias, gracias, quiero tenerte las gracias, porque ya está tu amor, quiero. Gracias, gracias, quiero tenerte las gracias, porque ya está tu amor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.